A partir de esta hora, iniciamos Destino Café, un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Saludo cordial amigos de UNED, estamos con ustedes nuevamente en la cita semanal, estamos en Destino Café Televisión originando acá desde la hermosa capital de Rizaralda, desde el epicentro del paisaje cultural cafetero de nuestra humanidad, compartiéndole ya a ustedes todo lo que tiene que ver con esta hermosa época navideña, las tradiciones aquí junto al pesebre del Centro Comercial de Historia de la capital de Rizaralda y a corta ya de los alumbrados, alumbrados del 7 y 8 de diciembre que se están llevando con todo, ojalá con mucha unión familiar, con mucho respeto y con mucha responsabilidad sobre todo con el tema de la pólvora, el llamado insistente que han hecho las autoridades. A propósito del tema navideño, un alumbrado bien particular y recorridos muy especiales los que tiene la ciudad de Armenia, Ángel Ano, buenas tardes. Javier, buenas tardes y bienvenidos a todos los televidentes de Destino Café, como usted bien lo dice, los alumbrados en todas estas ciudades del paisaje cultural cafetero resaltan aquí en Colombia y en especial un recorrido que se va a hacer por el alumbrado de Armenia, estamos hablando del Yitur. Yitur navideño, en el Yipao que es tan conocido, que ha sido declarado monumento de la capital del Quindío y con ustedes tenemos la oportunidad de compartir con las autoridades del Quindío e igualmente el recorrido que se ha hecho, cómo se han iluminado estos Yipao para que los turistas nacionales y extranjeros pasen un rato realmente inolvidables, como inolvidables también de la programación que ha comenzado ya a desarrollarse con todo, ya en la recta final, dos quebradas 41 años. Las fiestas del progreso que se vienen con toda para que ustedes vayan y visiten, hablamos con las reinas. Ya se iniciaron de hecho esta semana, están terminando Dios mediante este fin de semana. Exactamente, hablamos con las reinas, estuvimos en el pregón y otras actividades que se llevaron a cabo. El alcalde de dos quebradas, Diego Ramos, hace un balance de lo que ha sido esta actividad, igualmente un llamado muy especial para que disfrutemos de esta Navidad. Hicimos presencia también en la ciudad de Manizales, estuvimos allí en un sitio paradisíaco, un sitio natural que tiene muchísimos atractivos, entre ellos el pabellón serie. Estamos hablando del recinto, del pensamiento, sede del hotel estelar allí en la capital de Caldas. Allí se llevó a cabo el tercer encuentro internacional de observación de aves y llegaron muchos expertos de todo el mundo para hablar sobre este tema. Además de esto, se llevó a cabo esta semana el foro turístico aquí en la capital de Risaralda para hablar sobre el turismo y cómo se viene preparando todo el eje cafetero para estas fiestas. Un evento que ha sido organizado por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje CENE en esta zona del país. Sean bienvenidos pues a este destino, Café TV, hoy acá a través del canal 1. Y para iniciar nuestro programa Destino Café nos vamos para el Quindío, donde la Fundación Territorio Quindío, en asociación con la Alcaldía de Armenia, presentaron la iniciativa G-Tour Navideño, que inicia desde este 13 de diciembre y era un recorrido muy especial por los alumbrados y las calles principales de la ciudad en esta época navideña. Vamos a ver la nota que preparamos para ustedes. Y amigos de Vecino Café, estamos con la doctora Diana María Giraldo, soy yo la directora ejecutiva de la Fundación Territorio Quindío, que ha hecho la presentación de este novedoso programa de G-Tour Navideño por las zonas de Armenia, el departamento del Quindío. Doctora, bienvenida a través de Destino Café Televisión, a través de nuestra revista y contémosle a todos los habitantes del paisaje cafetero norte del valle y a la comunidad general que nos vea a través de nuestro canal de YouTube de qué se trata esta iniciativa. Bueno, muchas gracias por atenderme en la convocatoria que hicimos. A ver, en primer lugar, nosotros como Fundación Territorio Quindío hemos venido trabajando desde el año 2009 en el proyecto Salva Guardia del Jipao. En ese sentido, hemos trabajado anteriormente en todo el tema de desfile y ahora nos enfocamos a trabajar en la generación de ingresos de este gremio, que es el de los jiperos, y por eso hemos diseñado el producto del Jip Tour Navideño, el cual consiste en que vamos a tener alrededor de 15 vehículos debidamente iluminados de Navidad con colores muy vivos para poder hacer tres rutas navideñas recorriendo partes de la ciudad que tienen iluminación y tenemos esos tres recorridos, los cuales uno es en los parques y glorietas de la ciudad de Armenia, otro es hacia el municipio de Calarcas, en la ruta del Mareque, y el otro es hacia el parque de recreación, pasando por la estación del ferrocarril que también está muy linda, iluminada, para llegar al parque de recreación donde está la iluminación también que anteriormente se encontró en el parque de la vía. ¿Qué costo y con qué frecuencia van a ser esos recorridos? A ver, nosotros tenemos un costo de 150 mil pesos el cupo del vehículo. El cupo del vehículo es para nueve personas, de las cuales nueve, seis sentadas y tres de pie. Ok, sabemos que todas van a querer ir de pie porque esa es la real experiencia. Vamos a tener una frecuencia de salida de dos recorridos por noche, uno a las 7 de la noche y otro a las 8 y 45. La idea es que salgan en caravana cinco Jeep Willys para cada una de las rutas. Bueno, es una novedosa idea que tenemos este año en la ciudad de Armenia y en el departamento del Quindío y el objetivo es tener recorridos nocturnos que permitan que los turistas y que los ciudadanos que quieran venir a recorrer la ciudad y a ver el alumbrado navideño de Armenia y de algunos municipios lo puedan hacer montados en un Jeep que está iluminado, muy lindo y que puede brindarle al turista toda la satisfacción y toda la experiencia de lo que es montar en un Jeep. ¿Y están preparados para tener inclusive el turismo extranjero que llega a ser el caso a través de guías? Sí, yo creo que sí. El departamento y el municipio está bien preparado. Tiene personas capacitadas, bilingües y los jeeperos precisamente son o fueron capacitados durante todo este segundo semestre del 2013 como vigías de patrimonio. Eso significa que están completamente capacitados de organizar, de explicar y de defender muy bien esta trayectoria que tienen o esta afición que tienen del Jeep. ¿Estos recorridos solamente van a ser nocturnos? Sí, van a ser dos recorridos nocturnos. Tenemos dos horarios, tres rutas, el costo por cada Willys es de 150 mil pesos por las nueve personas que caben en el carro, en el vehículo. Entonces yo creo que es un recorrido económico, novedoso, distinto, que vale la pena que apoyemos no solamente a los ciudadanos del departamento sino también las personas que nos ven en el eje cafetero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El recorrido, tenemos tres rutas establecidas, una para el norte de la ciudad, otra que incluye el parque de recreación que es donde este año se ha hecho el mayor, digamos, alumbrado que tiene el departamento del Quindío y la otra ruta, Sacalarca, que es muy importante para nuestros turistas porque allá van a conocer la ruta del Vareque que es toda la parte de la arquitectura tradicional de la colonización antioqueña de la zona cafetera e incluye también un refrigerio, un souvenir y el seguro, la tarjeta de asistencia médica que es bien importante para los turistas. ¿Posible? ¿La gente que llega tiene un guía turístico que les está mostrando en detalle todo lo que están conociendo? Consideramos que el mejor guía, no digamos turístico porque el guía turístico es un guía profesional especializado pero nuestros jiperos que serán los que los van a acompañar en el recorrido, los que están ahora en este proyecto de fin de año, fueron graduados este año por parte de la Fundación y la Alcaldía de Armenia como vigías del patrimonio entonces ellos van a ser los que les van a acompañar a nuestros turistas y qué mejor que ellos que viven pues transitando todas nuestras hermosas rutas del paisaje cultural cafetero. La idea es que se conformen desde un grupo de nueve personas o en su defecto uno de cinco, uno de cuatro, algo así o no? Claro, mira, pues la idea es que uno pueda armar el grupo con los amigos, con la familia pero si tú quieres, si son uno o dos, pues nosotros vamos armando los grupos y el carro sale con las nueve personas esa es la idea, que no deje de faltar que porque no tienen los nueve nosotros vamos a ir vendiendo o cupos de carro completo o cupos individuales. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es el Parque de la Constitución en la ciudad de Armenia que está ubicado en la calle 12, entre carrera 12, entre calles 19 y 20. La gente que quiera saber más de estos jipados navideños que llamen a dónde? Bueno, pueden llamar a la Fundación Territorio Quindío pueden acercarse a la Fundación Territorio Quindío les podemos dar un número telefónico, el 312-286-8717 entonces igual también en la Secretaría de Turismo los puntos de información turística que ya se disponen a partir de la próxima semana va a estar toda la información del jip tour navideño. Pues sí, felicitaciones y mucho éxito. Bueno, muchas gracias Fabio, a ti que sigas también con este excelente programa para difundir el turismo. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Y una doble celebración En la que está viendo Dos quebradas Amigos televidentes De UNETV Durante estos días Hablamos del alumbrado Las fiestas navideñas La forma como Se ha engalanado El municipio Y también las fiestas Del progreso 41 años Que se han venido Desarrollando con todo Reinado Desfile del Jipao Programación artística Muestras culturales Exposiciones En fin Hay de todo Y para todos Para que ustedes disfruten De manera muy amena Y responsable Aquí en el municipio industrial Hemos hablado Con el alcalde Con el doctor Diego Ramos E igualmente Con algunas de las candidatas De esta fiesta del progreso Para despegar Ricardo Colmenares Y el guirador A la bella Y aquelita ¡Eno más! Hola Yo soy Juliana Jaramillo Patiño Tengo 20 años de edad Y represento La comunidad número uno Invito a todos Los desquebradenses Y a los risadrantes A los que nos acompañan En las fiestas del progreso Que inician el 4 de diciembre Y culminan el 7 de diciembre Que los empuñara Hiciera un arado Que los empuñara Por todos los prados Y las encontraran Por todos los prados Y las encontraran Hiciera un arado Bajo de la matita Hola Soy Valentina Doran Martínez Y orgullosamente Represento La comuna número dos Los quiero invitar a todos A que nos acompañen En el marco de estas fiestas Va a estar muy interesante Y para nosotras Es muy importante Y muy gratificante Que nos acompañen Vamos a tener también Las grandes rumbas La rumba Para todos los mayores De edad Donde no queremos Que llevemos A nuestros A nuestros niños ¿Por qué razón? Porque no queremos Revolver Licor con la participación Con la participación Para que nosotras Para que nosotras Para que nosotras Por que nosotras Que allí Con esta guía Pero en especial Este corredor turístico Como una tres Quiero invitar Quiero invitar a todos Que exalta Que exalta los principales Atractivos Y hechos De nuestro paisaje Cafetero colombiano Inscrito por la UNESCO Como Patrimonio Cultural De la humanidad De la humanidad Quiero invitar La humanidad La humanidad Que adiós Unión La humanidad De la humanidad La humanidad De la humanidad Quiero invitar Proyecto Y bien amigos de Vecino Café TV A través de UNI y a través de nuestro canal YouTube Con Placidio ya les hemos contado a ustedes Que hemos hecho presencia masiva acá en el Recinto del Pensamiento, uno de los lugares Mágicos que tiene la capital De Caldas, que no es solamente Feria de Manizales No es solamente Nevado del Ruiz, sino que tiene Aquí un encanto ecológico realmente maravilloso Con el pabellón Ceri que ustedes ya han tenido La oportunidad de ver, e igualmente un Sitio, un alojamiento que es realmente Paradisíaco, estamos hablando de la cadena De hoteles estelares que tiene una de sus sedes Acá precisamente en el Recinto del Pensamiento Estamos con el gerente general de esta cadena Que tiene tres hoteles en Manizales, el doctor Germán Maldonado Doctor Germán, bienvenido a Destino Café Televisión, que bueno tenerlo Con nosotros y cuéntenos, inicialmente Cómo se preparan para esta temporada de fin y nuevo año Y hablemos un poco de este entorno maravilloso Que ustedes les están ofreciendo a propios Y extraños. Bueno, pues muy buenos días Y aquí en Hoteles Estelar En este caso estamos en Estelar Recinto del Pensamiento Preparándonos para ferias Con los tres hoteles, básicamente Tenemos Estelar Colinas en el centro de la ciudad Estelar El Cable en la zona rosa Y Estelar Recinto del Pensamiento que es donde nos Encontramos. Muy esperanzados De que el buen tiempo nos ayude La Feria Taurina, los remates De las diferentes actividades que van a ver en la ciudad Anime, pues obviamente a los Colombianos y extranjeros que visiten Manizales durante la temporada de ferias Del 3 al 12 de enero del 2014 Y en este sitio tan lindo Como ese Estelar Recinto del Pensamiento Donde tenemos 32 habitaciones Varios salones, obviamente auditorios Y restaurante Es un sitio encantador que no solo Durante la temporada de ferias, sino durante todo el año Encuentra al turista Un ecoparque, un parque pues bastante lindo Desde el punto de vista de la naturaleza Tenemos el pabellón, como usted bien mencionaba El pabellón de madera Que su arquitecto Simón Vélez nos dejó en la ciudad Tenemos las telecillas para ver los senderos Para ver el lugar de observación de aves Un sendero de las orquídeas En fin, son diferentes espacios que los visitantes Pueden encontrar en el recinto del pensamiento Un lugar ideal y discutiblemente clave Para visitar en Manizales En una de las visitas Desde este punto también recorridos A zonas como el Parque Nacional Natural de los Nevados Los ecoparques de la zona Y otros grandes atractivos Que tiene nuestro paisaje cultural cafetero también Ah, indudablemente Desde este punto Las personas pues tienen muy cerca El Parque Natural de los Nevados Se puede subir hasta el Valle de las Tumbas Y se puede hacer senderismo Se puede pasear y ver pues su fauna y su flora Se puede recorrer el centro histórico de la ciudad Se puede recorrer el ecoparque Los Alcázares Que es a la salida hacia Pereira de la ciudad En fin, son múltiples lugares Que la ciudad es de un tamaño bastante agradable Para poderla recorrer durante un día Obviamente quienes no tengan espacio Pero quien se quede una semana Hay múltiples actividades para realizar En la ciudad de Manizales y sus alrededores Otra invitada de lujo, amigos de Vestino Café La directora ejecutiva de Cotelco Aquí en el departamento de Calda La doctora Claudia Liliana Cardona Doctora Claudia, bienvenida a Vestino Café Inicialmente, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con este gran encuentro internacional De observamiento de aves? ¿Cuál es el balance que les queda a ustedes? No, excelente balance La participación estuvo muy buena Cumplimos con el objetivo de los participantes Adicional a eso, llegaron participantes de todo el país También llegaron unos internacionales Además de los conferencistas Que estaban muy interesados también en el tema En general, fue muy positiva Muy excelente la convocatoria La actividad todavía estamos en ella Y muy contentos Bueno, en fin, ¿cuántos asistentes llegaron más o menos? Cerca de 200 asistentes Hay que resaltar que este es un tipo de turismo especializado Entonces, el solo hecho de que otras regiones Se vengan hasta acá Eso tiene unos costos Entonces, hay que resaltar las personas que llegaron Porque realmente los que están acá Es las personas que realmente les interesa Y que tienen esto como uno de sus principales objetivos ¡Suscríbete! 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 Un saludo muy cordial Bueno, sí, primero, hombre Decir que Desde la Comisión Sexta Desde la cual se tocan los temas turísticos Se le ha dado las herramientas jurídicas al país en el tema de turismo O sea, se han hecho dos reformas a la Ley 300 Que permiten hoy que el país pueda A raíz de esta reforma Recibir muchos recursos En la entrada de turistas extranjeros al país Que van a permitir que con el pago de unas tarifas El país pueda posicionarse en Latinoamérica Como un país que le destine gran cantidad de recursos A la promoción del turismo Como una empresa importante para solucionar muchos problemas sociales Colombia era el país que menos recursos le dedicaba a la promoción del turismo Comparado con todos los países de Latinoamérica Hoy, gracias a esa reforma a la Ley Van a haber grandes recursos para que se promocione Pero, ¿qué toca, hombre? Que el Gobierno Nacional, como política pública Y desde el Viceministerio de Turismo Se consolide la promoción del turismo Como una actividad educativa, cultural De desarrollo económico Y sobre todo, integral en todos los sentidos Entonces, esperamos que el Gobierno lo pueda lograr Lo pueda hacer Que los empresarios puedan acceder a estos recursos Que los empresarios encuentren realmente el apoyo En la ejecución de esa política pública Y el tema del paisaje cultural cabetero Sigue un tema preocupante, Fabio Hay que integrar una región Y difícilmente lo logramos hacer a través de los años Cada uno por su lado Tiene el Quindío su propia ruta del café Tiene Calda su propia ruta del café Y tiene Rizaralda su propia ruta del café Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, hombre? Si no nos integramos en definir Que esto es una región Que tiene que estar unida En torno a nuestro proyecto de desarrollo El paisaje cultural cabetero Es de todos, no es de nadie Es de todos Es del país, inclusive Es un patrimonio de la humanidad Es un patrimonio de la unidad Aunque sean zonas que no se producen café La gente tiene que entender Que eso es su propio patrimonio Para que vengan y lo conozcan Me parece que hay veces Es difícil encontrar la voluntad política Rápida y eficiente De los que tienen que tomar las decisiones En el tema ejecutivo Eso es una talanquera que hoy existe Y el llamado es a que Por favor, hombre Ya está definida la política Se han sentado Se han reunido Se ha definido Que lo que se hace Que cada cual empiece a actuar Y a definir lo que se quiere Pero sobre todo Que la gente entienda La gente del resto del país Y el resto del mundo Que aquí hay un paisaje cultural cabetero Que vale la pena en ir a visitar Seguimos amigos de Destino Café Desde el Alto del Boquerón Con Marleni Montoya Coordinadora de Turismo De la Alcaldía de Santa Rosa Marleni, bienvenida a Destino Café Y cuéntenos Cómo se prepara Santa Rosa Para recibir esta temporada de sembrina Sí, muy buenas tardes Un saludo muy especial Para todos los amigos de Destino Café Efectivamente en este momento En el municipio de Santa Rosa de Cabal Estamos preparándonos De una forma muy dinámica Muy activa Para estas fiestas de sembrinas El comienzo lo vamos a tener Con el alumbrado público Este sábado y domingo Donde tenemos previstos Por parte de la administración municipal 7500 faroles Que fueron hechos Por jóvenes vulnerables De nuestro municipio Y que vamos a mostrar A propios y a extraños Toda esta belleza de luminosidad En Santa Rosa de Cabal La invitación muy cordial Para que nos acompañen Este sábado 7 de diciembre En el alumbrado municipal Y el domingo 8 Para que podamos apreciar Este evento tan lindo Igualmente Queremos informarles Que a partir del día de hoy Se está llevando a cabo El lanzamiento oficial Del concurso nacional de Villancico Un concurso que viene siendo Institucionalizado por ordenanza De la gobernación departamental Y que tendrá lugar En nuestro municipio El próximo 12, 13 y 14 De diciembre Donde tenemos en este momento Ya inscritos 24 participantes De diferentes municipios Y departamentos del país Los domingos De 5 a 5 y 30 de la tarde Usted detiene una cita Con Destino Café Un recorrido que exalta Los principales atractivos Y hechos de nuestro paisaje Cafetero colombiano Inscrito por la UNESCO Como Patrimonio Cultural De la Humanidad Y se nos acaba el tiempo Amigos oyentes y televidentes De Destino Café TV No sin antes invitarlos Para que sigan Disfrutando de todo el encanto Que tiene nuestra edición navideña De Destino Café Este mes de diciembre Así es Yo llego y la pueden encontrar En todos los sitios De interés cultural De estas ciudades Del paisaje cultural cafetero Recuerden que también Nos pueden encontrar En nuestras redes sociales Facebook, Twitter En nuestro canal de YouTube Pueden encontrar todas nuestras notas Igualmente invitarlos Para que vean Planeta Urbano Este gran programa Que los invita a conocer Los sitios de ocio De nuestro paisaje cultural cafetero Igualmente la gente bella La gente del espectáculo El programa que dirige Luis Miguel Orrego Todos los sábados En las horas de la tarde A partir de las 2 y 30 Aquí en el Canal 1 Ustedes que la pasen bien Y con mucha responsabilidad Seguir celebrando De esta gran temporada De fin y nuevo año Hasta pronto La cita es la próxima semana En este mismo día y hora En Destino Café Un recorrido que exalta Los principales atractivos Y hechos de nuestro paisaje Cafetero colombiano Inscrito por la UNESCO Como Patrimonio Cultural De la Humanidad La capa del viejo Hidalgo 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 La capa del viejo Hidalgo